¿Qué pasa, Oriol? Aquí otra vez hablando de ti, caballero a la figura. Hay cosas que se podían contar de ti, hijo de gran puta, maldito y bendito muchacho, que estuviste tan vinculado a mi vida desde el principio con tus escritos aquellos, y luego, por el destino, tenía la gran suerte de conocer personalmente al único héroe que tenía en toda mi puta vida. Pero bueno, aquí estamos un grupo de amigos, celebrando que eres más grande que la propia muerte. Y eso, Oriol, tú eres la hostia. Así que, hasta pronto muchacho, y bailemos, o todas las locas no suicidan tu honor.